Ustedes al tres y nosotros a mi casa. Gracias por la champaña, John. No hay nada que agradecer, Kevin. No es su primer viaje a Nueva York, ¿o sí, señora Lomax? Sí. Hizo un extraordinario trabajo criando a este muchacho, señora Lomax. Y estoy seguro que no fue fácil. No. Mamá, llegamos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marianne. Adiós. Kevin, espera. ¿Qué sucedió con Colin? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sería una larga conversación. ¿Quieres subir a contarme? ¿Ahora? Hablemos mañana. ¿Estás seguro? Sí. Sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades!